Hola, buenos días. Ricardo Patara, voy a hacer la presentación de esta propuesta. No es que estoy a favor de las transferencias, así que sería un poco incompatible con mi posición hace poco en el micrófono, sino que tengo una preocupación. Existe un texto que ya está en el... Existe un texto que permitiría la transferencia en la región bajo estos otros criterios, que no sea compra, venta, fusión de proveedores, que está inactivo. Puede activarse en algunos momentos o quizás en el futuro. Entonces, yo tengo una preocupación. El texto como está permitiría que una asignación hecha por LACNIC pudiera ser transferida para otra organización pasado un año. Es un plazo muy corto. Eso permitiría brechas para explotación. Y explotaciones que no son imaginación mía, sino que son explotaciones que se han visto en otras regiones. De empresas que aprovecharon brechas en la política para recibir direcciones solamente con el fin de transferirlas enseguida con el objetivo de tener ganos financieros. Entonces, me preocupa eso, que una vez que se tenga activo eso, en el caso que se active, haya brechas que se permita explotación del sistema que debería funcionar de una forma no perfecta, pero bastante cercana de eso. ¿Cuáles son los problemas? O sea, estos puntos, ¿dónde están estos puntos? Son dos, bueno, la verdad que tres. Las políticas 11.1 y 11.2 dicen en eso que bloques recibidos bajo las políticas de terminación suave no se pudiera transferir antes de un año. Y lo mismo, parecido, en la 2.3.2.18, que bloques asignados por la CNIC no podrán ser transferidos en un año. Un año es poco. Hay muchas empresas que, si bien tienen planes bastante buenos, a veces no logran activar sus conexiones, poner en uso sus direcciones. Y en el otro lado, el lado de los malintencionados, en un año, esa empresa tendría pago, no sé, la asignación inicial y pronto antes de hacer el pago de la renovación de la asignación, podría ya hacer un negocio y transferir bajo transacciones financieras mucho más altas que la tasa de renovación y con eso tener ganos. O sea, en un año, por eso me pongo ahí que pueden ser algunas brechas que permiten explotación del sistema. Bueno, me adelanté un poco. Ese es el texto de la justificativa. Un año, muchas veces, una empresa puede tener problemas y no lograr activar por un plan mal hecho, por algún problema inconveniente, y ahí está con la dirección y quizás, bueno, voy a transferirla, me permite la política y hago algún dinero, ¿no? Entonces creo que un año es bastante poco. Y, como ya había dicho, no es algo de mi cabeza, sino que sí hubo casos en otras regiones de empresas que fueron creadas fantasmas porque se permitía transferir las direcciones pasado poco tiempo de la asignación inicial. ¿Cuál es la propuesta? Cambiar ese plazo para tres años. Creo que un año es poco. Tenemos que ampliar ese plazo porque si hay personas malintencionadas, se ve ahí un freno para no explotar eso porque tendrá que hacer el pago de la asignación inicial, hacer el pago de por lo menos dos renovaciones y eso le hace, si está malintencionado, tener una inversión muy grande para después intentar un retorno de esa inversión y quizás crea ahí alguna desmotivación para que eso se pase. Y también creo que la organización tendrá que elaborar buenos planes, tener justificativas válidas porque sabe que tendrá que quedarse con la dirección por por lo menos tres años si tiene esa idea. Bueno, si yo hago un plan que no está bueno y después no logro utilizarla, la puedo transferir. No, tendrá que quedarse por lo menos con tres años así que se motiva también para que tenga un plan, que tenga una necesidad muy justificada para poder asignar, para poder recibir las direcciones. Bueno, regresé sin querer. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Cambiar estos textos. El texto de la 3.2.18, el ítem 9 de ese texto, quedaría así, lo único que se cambiaría en el texto original donde está un año, se cambia para tres años, puse ahí en destaque para que se vea, o sea, los bloques, subbloques, provenientes y distribuciones de la CNIC, ya sean iniciales o adicionales, no podrán ser sujetos a transferencias durante un periodo de tres años a partir de la fecha de distribución o asignación. Y se cambiaría también el punto 8 de la 11.1, de la 11.1, un bloque recibido bajo esta política que es la terminación suave, no se podrá transferir siguiendo otras políticas de transferencia durante un periodo de tres años. Antes ahí, bueno, antes no, hoy ahí figura un año. Lo mismo aplica sobre bloques y así por delante. o sea, el único cambio es ese de tres, hoy está uno, se pone tres ahí. Y la, perdón, la 11.2, es muy similar, también se cambia solamente ese punto donde está hoy uno, se pone tres y lo demás se queda intacto, sin cambio, solamente se cambia el plazo. Un poco de histórico, la propuesta fue presentada el 28 de agosto, originalmente mi idea era cinco años, o sea, quisiera ser bastante duro y hubieron algunos comentarios, hice un conteo ahí, fueron ocho comentarios, de alguna manera en general con apoyo a la idea, pero que cambiara eso para tres años. Les pareció a estas personas que hicieron los comentarios que cinco años era mucho, demasiado mucho y quizás cambiarlo para tres años me pareció bien, así que hice un ajuste en esa parte solamente y publiqué la versión modificada el 9 de septiembre. Es eso. Si hay algún comentario, alguna duda. Buenos días a todos. Yo voy a hablar en portugués. Yo concuerdo con el argumento del Patara en restringir al máximo una cuestión de la venda de IPs, de las negociaciones, porque yo veo lo siguiente, yo veo como como las empresas, en determinado momento, ellas van a analizar lo que es más viable, si sería investir en inmigración para IPv6 o que es más para comprar para comprar IPv4 no mercado. Y así, en términos de utilización produtiva del capital, yo veo esto como un camino errado. Entonces, todas las medidas necesarias para restringir este tipo de negociación, yo creo que son válidas. ocioso, él tiene que ser retirado de ese AS. Lo que yo quería sugerir también sería eso, tiene que tener una política de uso, si usa, fica, si no usa, perde, lo que facilitaría un poco el proceso de inmigración para IPv6, dado que tenemos varias 24 y mayores sin utilización por sus detentores. Yo voy a responder en portugués. Yo entiendo el argumento y yo acredito también que cualquier alocación feita con las reglas actuales tiene un criterio de que si no ve utilización si no cumplir con las reglas o o até mesmo si la justificativa inicial no es más válida si puede ser retomado pero ahí tenemos un conflito o tal vez la empresa si for mal intencionada la puede usar varios artificios para después transferir ese bloco visando lucro aún así si no utilizase de artificios el podría de repente iniciar transferencia antes mesmo que pudesse ser identificada a que ele não use a tentativa de recuperación e acabar conseguindo transferir então eu acho assim não é uma mudança drástica e cria e cria uma proteção que eu acho que é essencial eu não sou contra mudança não eu queria frisar essa questão de poder validar isso mesmo com três anos se houvesse um mau uso desse bloco ele deveria ser retirado de qualquer forma ele deveria ser retirado isso já está previsto vou tentar falar português para você compreender também meu nome é Sérgio sou trabalhador na LACNIC então respondendo somente a consulta do LACIER temos uma política de recuperação de recursos que é o ponto 7.1 que fala sobre o não uso do recurso então nós podemos recuperar o recurso se ele não são usos já existe essa política sim Nicolás Antonello de Uruguay um comentário e uma consulta Ricardo o comentário é que na versão espanyola no link que figura no sitios políticas sigo indicando que são cinco anos menciono isto porque foi discutido na lista e o valor real e atual entendo que é três anos a consulta é para aclaración en os casos en os que hai ventas ou uniones de empresas o que pasaria com esta política é que a empresa que adquire a outra parte daria as direcções IP e não poderia transferir por um prazo de três anos correcto eu creo que não o texto aplica especificamente alguns pontos e especificamente a 23218 que são as transferências bajo outros critérios que não são estes de compra e venda então não aplicaria se por exemplo uma empresa decidiu vender sua carteira de clientes seus equipos e com isso as IP que utilizava não se aplica porque é outra parte do texto bem e finalmente expressar meu apoio a política sobre o entendido de que o levar de um prazo de um ano a três anos efetivamente busca desalentar a especulação com as direcções IP Obrigado e algum outro comentário daremos alrededor de um minuto e 30 segundos para esperar em caso de que haja comentário de participação remota mas se alguém mais desea por favor e Gracias. 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 El staff del ACNIF, como siempre, brindándonos su importante apoyo. Los que estén de acuerdo con la Propuesta de Política 2015-5, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política 2015-5, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Muchas gracias. 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 De acuerdo a la llamada consenso, le negamos que 107 de los participantes se encuentran a favor, 5 se encuentran en contra, y y ocho participantes, ocho miembros de la comunidad, se abstienen de expresar su opinión. En vista de esto, esta política que da aprobada pasa a periodos de últimos comentarios durante 45 días, donde si por alguna razón desean expresar algo, se les ocurre algo luego de esto, tenemos 45 días para que den esos últimos comentarios antes de pasar al directorio para su ratificación o no. Gabriel.